Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balpón y aquí os traigo el tercer episodio del replay de Lego Batman, el videojuego. Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí continuamos como siempre y para variar, raudos y veloces, juego el cuervo de Juego de Tronos. Así que vamos a ver como se llama el tercer nivel, que nos toca jugar hoy básicamente una recepción glacial, es el que hicimos en el capítulo anterior y hoy tocaría perseguir a dos caras. Si es un nivel de persecución será cortito, así que puede que este video dure entre 15 y 20 minutos, más o menos en función de la vuelta que vemos, así que vamos allá. ¡Dale caña Torete! Ahí estamos, dos caras y Enigma. Son como Cruz y Raya en versión maligna, ¿no? Siguen con su plan maléfico que todavía desconocemos, no sabemos lo que traman, sabemos que quieren robar una serie de cosas para construir algo. Bueno, a ver, si habéis visto mi serie anterior, pues sabréis lo que es, pero yo no os voy a spoilear así, y tampoco me acuerdo. Así que nada, vamos a ver si ese nivel de persecución a bordo de Batmóvil, como supongo que va a tocar, y nada, pues yo creo que estos niveles pueden estar muy chulos, aunque suelen ser cortitos, ¿vale? Unos 15 minutos, más o menos. Será lo que se pueda. Comisario Gordon, recuerde que está usted enfrentándose a los malos. Madre mía, aquí alta se escucha la música, tío, ojo. ¿Y esto cómo va? A ver, ¿cómo va esto? ¿Cómo va? Madre mía, cómo derrapa, tío, cómo mola esto. ¿Qué se supone que tengo que hacer? No lo sé. Imagino que será una especie de, digamos, circuito cerrado. Podremos ir dando vueltas. ¡Ah, vale! Ya me acuerdo. Vale, ¿veis? Vale, claro. Teníamos que... Es que me acabo de acordar. Teníamos que dejar por aquí al vehículo. Vale, no hay que soltarlo, se suelta solo. Guay, 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 guay. Oye, ese avión de Lego... Ese helicóptero de Lego, perdón. Es exactamente igual al que había antaño que se podía comprar. Vale, hay imán de piezas aquí, ¿no? Por lo que parece. Bueno, antes de proseguir... Vale, chicos, disculpadme. Antes de proseguir... En la dirección que nos dicen, ya que el nivel va a ser corto... Pues he pensado que podíamos intentar conseguir el 100%. De hecho, podéis, como siempre, decirme en los comentarios... Si creéis que voy a conseguir el 100%... O no. Ya sabéis que en el capítulo anterior... No conseguí ni 100%. De hecho, conseguí un 20%, creo. O menos de un 20%. Y encima... Ojo, que voy a pillar el minikit. Ahí está. Y encima no conseguí... Ni un minikit. Vaya tela, eh, tío. Bueno, vamos bien. Venga, siguiente fase. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy? Que no me veo. Madre mía, hay tres ahora, eh. Bueno, tranquilos. Luego me pongo un poco a Robin. Que se ve que hay muchos tres... Tony, tío, cuenta a Robin también. Pobre Robin, que lo tienes abandonado. Tranquilos, amigos míos. Que hay tiempo para todo. Madre mía, Willy. Madre mía. ¿Esto qué es? Soy tonto, ¿sabéis? Porque yo estoy machacando el botón de disparar. Pa, 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 pa. Y simplemente con dejarlo apretado ya está. Oye, si no consigo Jerry aquí... Perdón, el Jerry auténtico. Superhéroe auténtico aquí. Vamos mal, eh. Ahora hay que saber dónde está el helicóptero. Madre mía, madre mía, madre mía. Ahí estamos. No lo he tirado bien, tío. No lo he tirado bien. Ahora sí, eh. Suéltalo, hombre. Suéltalo, que se te va a llevar también a tirar el helicóptero. Vale, cracks. A ver, disculpadme. Vamos a tirar el minikit. Que me lo dejo siempre. Bueno, aquí el 100% ya te digo yo que se viene sí o sí, eh. Si no se viene aquí el 100%, cancelo la serie. No, hombre, no, tranquilos. Que no la cancelo. Vale, así que el lugar de traer al aparato es el mismo, ¿no? Ojo, que hace un Willy. Uy, un caballito. Vale, ya la tenemos volcada. La pregunta del millón es... Si no me lo llevo... Le cuesta más a la moto, eh. ¿Os habéis fijado? Espérate. Espérate. Bueno, voy a dejar a este y me voy a dar una buena vuelta. A ver si pillamos el 100%, eh. ¿Qué me da a mí? ¿Cuánto llevo de vídeo, tío? Es que llevo 5 minutos. Digo, al ritmo que voy... Al ritmo que voy va a durar este vídeo 10 minutos. Ya sabéis que os dije un nivel por vídeo, ¿vale? Sea más corto o sea más largo. Sea más cortete o más larguete, amigos míos. Dos de tres. Me habría quedado alguno, supongo, ¿no? Ojo que también tiene turbo, tío. Es que soy tonto. Mira, mira. Madre mía, como turbo, como turbo, como mola el turbo. Vale. Van cuatro minikits. Ah, ojo, eh. Yo no sé los que sabéis. Yo no sé cuántos minikits habéis apostado que conseguía, pero... Vale, creo que será el de los coches. El de los coches azulitos esos. ¿He conseguido el GD auténtico ya o no? No me acuerdo, tío. Siento mi despiste, eh. Vale, por aquí es por donde hemos empezado, creo. Vale, guay. Turbo. Turbo. Vale, espérate, que me deja una farola. Eso no puede ser. ¿Y si le doy al turbo cuando salto? Uuuh. Vale. Ah, ahí está, chicos. Yo quería meterme por aquí y no sabía cómo hacerlo. No sé qué era en la estación de bomberos, tío. ¿Y aquí qué hay? ¿Algo del Joker? No sé lo que es. Tiene vida infinita el coche, ¿no? Porque si no, estaría yo creo que un poquito ya... Para el arrastre, creo yo, eh. Pensé que habría algo aquí para hacer, pero parece que no. Habrá que venir con un vehículo especial, refugiar el nivel en modo libre y jugar con algún coche del Joker o algo, supongo. Y... Wop, 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 wop. Ahí está el último, chicos. ¡Vamos! Pero es que todavía no ha conseguido el 100%, tío. Bueno, vamos a llevarlo a ver si pasa algo más en el nivel, porque es que si no... Yo he hecho todo lo que... He hecho todo lo que se podía hacer, perdón. Vale, la pregunta del millón es que ya me acuerdo yo... ¿Dónde está el...? Está por aquí, creo, ¿no? Vale, no, perdón. Es que sí, sé dónde está. Sé dónde está, pero me van a hacer dar un poquito de vuelta, creo. ¿Cómo tira el coche, eh? Se nota que tiene un montón de fuerza. Está aquí, está aquí, ya veréis. ¡No! Me he quedado corto. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿vale? Porque no puede ser tan fácil. El nivel, digo yo. ¿Veis? Vale, vale. En camino ahora los camiones. Guay. ¿Y eso dónde estaban? Los que había por... Espérate. ¿Los que había por aquí eran? No. Espérate, ¿serían los de aquí? Sí, vale, vale, vale. Aquí. ¡Ojo! El cabellín de dos caras. Cuidadito, que es un blindado, ¿eh? Y lleva misiles y todo y lanza... ¡Uy, uy, 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 uy! No me rindo, chicos. El 100% tiene que ser nuestro. Y no digo mío, digo nuestro porque es de todos los que veis la serie. Ya, ya, ya. Vamos, 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 vamos. ¡Coche azul! ¡Coche azul! ¡Toma ya! ¡Superhéroe auténtico! Ahí estamos. Voy a dejar a la ciudad sin cabinas telefónicas. Pasaré la factura a Bruce Wayne, lo siento. Es que, tío, es tan adictivo destruirlo todo. En serio. Sé que tengo que destruir el camión de dos caras, ¿eh? Por si tenéis la duda. Venga, así que voy a poner el camión de dos caras, ¿eh? ¡Toma! Bueno, habrá que hacer eso tres veces, obviamente. Bueno, hay que seguirle dando caña hasta volcarlo. A ver dónde estás, que me están mareando. Oye, me encanta el control, tío. Es que derrapa mucho. Es como hacer drift, tío. ¿Está en el mismo sitio del helicóptero? Sí, ¿no? Ahí está. Segunda bomba. Bueno, me he puesto un poquito antes a Robin, tío. Pero, de verdad, es que mola más jugar con el Batmóvil. ¡Ops! Vale. Estaba claro que iba a pasar eso. Sayonara. Dos caras. Quieres pasar a tu cochecito, ¿eh? ¡Ja, ja! Te has quedado... Se te ha quedado la cara un poco... Apagada, ¿no? Parece que no hay nadie en casa, ¿no? ¡Certijo! Valle. 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 Vaya. Yedra venenosa, ¿no? Sabía yo que le iban a venir a ayudar. Dirty Postion era, ¿no? En inglés. ¿Qué obsesión tiene este hombre con dejar cajas? Parece un repartidor de Amazon, macho. El siguiente destino será el Jardín Botánico. ¿Veis? Bueno. 12 minutos de pura acción, ¿vale? Sé que el día va a ser cortito, chicos. Pero ya os he dicho que... A lo mejor el siguiente dura 40 minutos, ¿vale? Entonces no puedo jugar el siguiente seguido. Y quiero tenerlo organizado en un nivel por virio. Así que... Yo creo que... Vamos a ver qué hemos desbloqueado. Ado, ado, ado. El 100%. El superhéroe... Superhéroe auténtico no es. Pero bueno, es superhéroe. Me gusta decir superhéroe auténtico, ¿no? Como en otros juegos. Y bueno, pues... A ver, ¿qué más? ¿Mini kitsch? ¿Cuántos al final? ¿Cinco? ¿Cuatro o cinco? Yo no esperaba pillar tanto, sinceramente. Pero bueno. A ver si vienen los mini kitsch ya. ¿Cuatro o cinco? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Seis? ¡Madre mía! ¡Seis! Nada mal, ¿eh? Bueno. Vamos a la bad cueva, chicos. Y vamos a ir dejando por aquí. Disculpadme. Que estaba leyendo un correo. Y vamos a ir dejando por aquí. Este... Este episodio efímero. Este episodio cortito. Pero bueno. Ha sido el tercero. Mañana subo el cuarto completo. Duró el ecuidro. Y como os digo. Los niveles... Estos niveles especiales. En los que vamos en vehículos. O en helicópteros. O en barcos. Son más cortos. Es lo que hay. Y bueno. Aún así. Como siempre. Espero que os haya gustado. Ya me diréis en los comentarios. Que os ha parecido. Como siempre. Si os ha gustado. Podéis apoyar dejándome un like. Que ayuda muchísimo. Preguntas. Dónde. Sugerencias. Consejos. Os invito como siempre. A que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros y responderos. Siempre os digo. Que no es de vergüenzilla. Que muchos. Sois tímidos. Parece que es de vergüenza. Dejar vuestras opiniones. O yo que sé. Vuestras sugerencias. Que no pasa nada. Siempre y cuando sea con respeto. Yo no me como. A nadie. Y además. Que es que me encanta. Leer vuestras opiniones. Sugerencias para nuevos juegos. Nuevas series. Etcétera. Lo que os dé la gana. Todos y todas. Y los comentarios. Son bienvenidos. Siempre y cuando sean. Respetuosos. No me enrollo más chicos. Que ya me estoy yendo por los céberos de Úbeda. Y nos vemos mañana. Como siempre. Y para variar. A la misma hora. Y en el mismo lugar. No os lo perdáis. Adiós.